La zona de Cauquienes en el Maule Sur intenta recuperarse luego de los daños provocados en su actividad productiva por los incendios forestales de enero y febrero. Con la fiesta patrimonial del vino, el rubro del vino muestra las ganas de levantarse luego de las pérdidas. Como asociación gremial de viticultores del secano de Cauquienes, es visibilizar un territorio que hoy día no solamente está rezagado, sino que producto de los incendios de enero, hoy día está catastrofiado. Nosotros tenemos la convicción de que mientras más nos veamos, mientras más la gente sepa que existimos y lo que representamos, vamos a poder lograr nuestros objetivos que es mejorar los precios del agua país, mejorar nuestra comercialización de vino y agregar valor a algo que es único. Se ha conformado una asociación virtuosa de políticas públicas que van en fomento y en apoyo de estas actividades. Por tanto, compartir con la Corfo, compartir con la Corporación de Desarrollo Productivo de la región y compartir con los consejeros regionales, quienes a través del gobierno regional financian esta y otras actividades. El evento de la dentimia permitió recuperar además una tradición que se había perdido hace muchos años. En el último incendio también tuvieron muchos problemas, que la verdad es que nos sentimos parte y en fondo acompañándonos. Quiero decir, como consejera regional, nosotros dentro de la Corporación Regional apoyó con recursos para la materialización de esta feria. Ellos tienen una denominación de origen muy importante, como es exportar la cepa país relevante al desarrollo del vino nacional. Así que hoy nos encontramos en un proceso donde se les ha prestado apoyo, hemos conseguido alguna ayuda externa y esperamos que dentro de dos semanas, cuando esta asociación, Vizzeca, envíe su primer container exportado a otro país, al otro mundo, comience un camino a futuro de desarrollo productivo que no pare y que siga y permita el crecimiento de esta zona tan linda que es Cauquera. Corfo apoya esta iniciativa en una asociación que agrupa a más de 18 viñas distintas con sus productos. Son viñateros que ponen valor agregado a su producto, estamos hablando de cepas patrimoniales, estamos hablando de viñas de más de 100 años, estamos contentos, la Corporación se veía en la obligación de ayudar a esta importante iniciativa y estamos muy conformes trabajando junto a Vizzeca por darle un valor agregado, por darle una identidad a Cauquenes que creemos que la historia la va a reconocer por sus vinos y por la esencia y por la vida que le genera en sus tradiciones, en sus costumbres y en su territorio. Con el reimpulso a la actividad vitivinícola, Cauquenes intenta dar señales de recuperación luego de los incendios forestales.